Me atreví a pedir una copia en el laboratorio en donde se hizo el ultrasonido y, como usted se puede dar cuenta, ya tiene por lo menos cuatro meses de embarazo Espero que el Dr. Luna no tarde en llegar y por lo menos haga esto mejor que yo No sé para qué lo molestaste, ni que fuera para tanto ¿Cómo puedes decir eso cuando ese desgraciado te pudo haber matado a golpes? Tienes que denunciarlo, tío No, no lo voy a hacer ¿Por qué lo quieres encubrir? Ten la seguridad que no es a él a quien quiero proteger De verdad no tiene caso hacer más grande este asunto Podrían salir perjudicadas otras personas que no tienen culpa de nada Ni a Alejandro ni a su madre les haría mal darse cuenta de la clase de animal que es ese hombre Es más, les harías un favor Así que te vuelvo a repetir que tienes que denunciarlo, tío Ya te dije que no Te juro que no te entiendo porque por primera vez se le puede probar algo a ese infeliz Y tú te quieres quedar callado Date cuenta que no voy a ganar nada denunciándolo En el mejor de los casos tal vez lo detendrían un par de horas, pero eso es todo Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir ese maldito haciendo daño? No es posible que todo lo que hace quede siempre impune El incendio de la huerta, tu accidente en el coche, la muerte de mi tía Gertrudis Sí, también, lo que a mí me hizo es infeliz Acuérdate que no podemos estar seguros que él haya sido el que te disparó Hasta donde tengo entendido es muy difícil que pueda manejar una escopeta con un solo brazo ¡No estoy hablando de eso! ¿Entonces de qué? ¡Por Dios, hija! No me dejes así, contéstame Hace años Cuando estaba más chica Ese hombre Abusó de mí ¿Qué dices? ¿Por eso nos fuimos del pueblo? Con razón El día que salieron, tú tenías golpes en la cara Alfoncina ¿Por qué no me lo dijiste entonces? ¿Por qué no lo acusaste en ese momento? Porque nadie Nadie me hubiera creído, tío Nadie Dios mío ¿Por qué permites tantas injusticias? Margarita Virgen Santísima ¿Qué tienes? Por favor Dime ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Justo Justo es un miserable Ya, ya, ya no llores Ya, ya no llores Ya no, ya no, ya no Justo es un miserable Bueno Qué bueno que me contestas tú porque necesito hablar contigo Lo que tú y yo teníamos que hablar ya está dicho Así es que más vale que dejes las cosas como están No, no, tienes que oírme, tío Vete al demonio ¿Qué, qué tanto me ves? Te estaba oyendo discutir con mi compadre y... Y se me hace que va muy en serio eso de que ya no te va a apoyar en nada ¿Y ahora qué vas a hacer? El imbécil de mi tío me puede colgar mil veces el teléfono Pero que ni crea que por eso ya se deshizo de mí Te juro que no va a conseguir que me le quita de encima Ay, ¿qué estás planeando, hija? Yo sé mi cuento Lo sé muy bien Buenas noches, me da gusto verte A mí también, porque necesito hablar con usted Quiero preguntarle por qué carambas piensa poner el manantial a mi nombre No, nada más al tuyo También al de tu hermana Aunque ya sé que ella no quiere aceptarlo Me gustaría que me ayudaras a convencerla No, pues va a estar difícil, ¿eh? Porque yo mismo no estoy seguro de querer su regalo Es que no es un regalo, porque yo no lo compré Digamos que nada más fui el encargado de cuidar la propiedad Durante el tiempo que tu familia estuvo lejos de San Andrés Ahora que tú eres parte de ella Te corresponde la mitad de la propiedad Ya le dije que no estoy seguro si la quiero Sé que me tienes mucho resentimiento Y que no te interesa nada que venga de mí Pero entiende que lo que voy a hacer no es un favor Sino un acto de elemental justicia De todas maneras, yo no... Te voy a preguntar una cosa, Héctor Lo mismo que le pregunté a Alfonsina ¿Te gustaría que justo Ramírez se salga con la suya Y que finalmente se quede con el manantial? No, pues claro que no Pero en todo caso habría que regresar el dinero que puso para comprarlo, ¿no? Eso ya será decisión tuya y de tu hermana Porque por mi parte no tengo nada que decir Bueno, nos vemos luego, muchacho Oiga Y a todo esto, ¿qué lo trae por aquí, eh? Vine a ver al padre Salvador ¿Por qué? Porque tuve un encuentro muy desagradable con tu padre Héctor Héctor, de verdad no te puedo dejar entrar ¡Oh, pues! Te digo que me dejes en paz, ¿eh? No te preocupes, Cipriano Héctor puede entrar y salir de piedras grandes cuando se le dé la gana Pues eso díselo a tu padre Porque al que ponen como lazo de cochino Es a mí ¿Por qué vienes tan encanijado? Porque vengo a agarrar a trancastos a tu padre Nada más te recuerdo que también es el tuyo No, 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 mío no Un padre es el que quiere y apoya a un hijo No el que lo hace a un lado y le cierra todas las puertas Tienes toda la razón Pero puedo saber qué fue lo que pasó ¿Qué es lo que te tiene así? ¿Te parece poco que don Justo Ramírez se haya atrevido a ir a la iglesia A golpear al padre Salvador? Y que le dé gracias a Dios que no lo haya matado a fuetazos El que lo va a matar a usted, soy yo Espérate, cálmate, cálmate, cálmate Estoy harto de que este infeliz le haga daño a tanta gente Alguien le tiene que poner uno hasta aquí Tranquilo, Héctor Saca de aquí a este patán Antes de que también él lo agarre a fuetazos Tú no vas a golpear a nadie Y mucho menos a Héctor Porque aunque te reviente reconocerlo También es tu hijo y lo vas a respetar Primero muerto que reconocer a este bastardo como hijo mío Porque ni siquiera tengo la seguridad de que lo es ¡Diosgracía! ¡Ya, ya, ya! Héctor, por favor Por favor, vete Si vuelve a lastimar al padre Salvador o a mi hermana Te juro que le voy a matar aunque sea piedradas Hasta luego, papá ¿Hasta cuándo van a terminar tus abusos? Ese era un asunto entre ese maldito cura y yo Date cuenta que cada día te estás hundiendo más y más ¡Estás a punto de ahogarte! ¿Qué haces? Venía a corresponderte por lo que me hiciste anoche Deja esa pistola No sabes cómo usarla Te puedes lastimar Te voy a matar como te mereces Como un perro No te asustes, mi amor Que no te voy a hacer nada Y mira qué ganas no me faltan Pero no soy tan idiota como para ir a la cárcel por ti ¿Qué pasó? ¿Quién disparó? No te preocupes, hijo Que no fue nada Simplemente le estoy dando la despedida a tu padre Porque ya se va de piedras grandes No sé de qué estás hablando, pero Por favor, entrégame esa pistola Te lo suplico, mamá Deja de apuntarle a mi papá y dame eso Lo que te acabo de decir va muy en serio ¡Quiero que te largues de mi casa hoy mismo! ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué tu madre se está volviendo loja? ¿Pero qué le hiciste tú para que se atreviera a dispararte? Yo no sé nada Si estás tan interesado, ¿por qué no se le preguntas a ella? Me van apartando el encierro para Tlaxcala Y que no se les olvide empezar con las vacunas Del par de becerros que acaban de nacer Está bien, patrón, no tenga pendiente Por favor Me urge hablar contigo ¿Podemos ir a algún lugar más privado? ¿O prefieres que lo hagamos aquí delante de todos tus peones? Velesio, ve a hacer lo que te encargué Sí, patrón Y te voy a ver si ya puso la puerca ¿Pero quién te crees que eres? ¿No te vale que entiendas de una vez que no voy a tolerar? Que vengas a hacerme numeritos Y mucho menos aquí delante de mi gente Y eso no fue nada comparado con lo que voy a hacer Si dejas de apoyarme Mira, ya te dije que de ninguna manera Te voy a permitir que sigas enredando a mi hijo con tus mentiras Así que métete esto bien en la cabeza, niña Jamás voy a aceptar a ese niño como mi nieto Pues entonces atenta a las consecuencias Porque te juro que te voy a meter en problemas muy serios ¿De veras? Sí, de veras Estoy dispuesta a lo que sea Como decirle a todo el mundo lo que pasó entre nosotros Y especialmente a Alejandro A ver cómo le cae a tu hijito enterarse De que su padre se metió a mi cuarto Y abusó de mí sabiendo que soy una mujer embarazada A mí no me vas a chantajear Y puedes decir lo que se te dé la gana Pero a ver quién te cree Porque es evidente que te has revolcado con más de uno Y la prueba más eficiente Es que vas a tener el hijo de un desgraciado cualquiera No, no me subestimes, tío lindo Ya te dije que si quieres hablar, habla Pero yo que tú me iba deshaciendo de ese bastardo ¡Ay, me los tincos! Esa es la única manera que salgas más o menos bien librada Y te recomiendo que lo hagas ya Antes de que mi hijo se entere por otro lado De que le has estado viendo la cara Buenos días, pase usted, por favor Gracias Siéntese Eh, pensé que ya no la iba a volver a ver Pues ya ve, aquí me tiene Finalmente se sacó los estudios que le pedí Sí, pero eso ya no importa No le entiendo Ya decidí que... Que este niño no va a nacer A ver Explíqueme por qué quiere deshacerse de su hijo Eso es cosa mía Pero su obligación como médico es ayudarme Supongo que sabe que lo que quiere hacer es un delito Y está muy equivocada en lo que se refiere a Mis obligaciones como médico Estoy aquí para tratar de preservar la vida No para acabar con ella Pues si usted no tiene el valor de resolver mi problema Voy a buscar al INMAS Por favor Le pido que reconsidere Si no por el niño, por usted Es importante que sepa que por las semanas que tiene de embarazo El tiempo para haberse practicado un aborto Sin demasiados riesgos ya pasó Eso quiere decir Que si insiste en su idea Su vida correría peligro No había tenido el gusto de tratarlo personalmente Pero como sé que usted es el padre del hijo que Bárbara Lula está esperando Me atreví a pedirle que viniera Me preocupó mucho su llamada ¿Hay algún problema con el niño? El problema es que su madre no quiere tenerlo Bueno, alguna vez Bárbara habló de eso Pero finalmente pensé que se había convencido de que eso es una tontería Mucho me temo que no fue así Y por el estado de nervios en el que vino hace unas horas Creo que está decidida a deshacerse de la criatura No puede ser Si lo llamé fue porque Aunque ella sea dueña de su cuerpo Usted es el padre de ese niño Y supongo que tendrá algo que decir Mire, doctor, le aseguro que no estoy de acuerdo con Bárbara Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para impedir que aborte Lo que más me preocupa es el tiempo que tiene de embarazo No, no es tanto El suficiente Como para poner en riesgo su vida si se empeña en abortar Me atreví a pedir una copia en el laboratorio en donde se hizo el ultrasonido Y como usted se puede dar cuenta Ya tiene por lo menos cuatro meses de embarazo